El hecho ocurrió en el sector conocido como Doña Olga, ubicado próximo al kilómetro 10 de la carretera que conecta la ciudad de La Romana con la ciudad de Santo Domingo. Un vecino vive encima de mi casa, nosotros somos inquilinos ambos, y este señor, por el simple hecho, él me pasaba la luz, porque yo me mudé sin contador, él me pasaba la luz a mí, que hicimos un mutuo acuerdo de que yo le iba a pagar 300 pesos mensuales, entonces al yo no estar trabajando, luego me ascendió la cifra de 500 pesos, pasó el mes y no le pude haber pagado, y por no haberle pagado me cortó la luz, me quitó la luz, entonces solicité a una persona que me solicitara un, al encargado de los apartamentos que me solicitara un contador, inmediatamente fue la brigada de él a colocarme el contador, pues de inmediato este, este señor, se incomodó. Cuenta que en horas de la noche, teniendo ya su contador propio instalado, intentó salir a comprar un botellón de agua al colmado, siendo sorprendido a machetazos por el vecino. Yo salí de mi casa a comprar un botellón de agua al colmado, y este señor me sorprendió de la nada, y me entró a machetazos, me protegí con el botellón de agua, con esta mano, con esta mano, perdón, y cuando, en el momento que él me tiró, yo me pude, me tiró al cuello, con esta mano que tenía el botellón, me tiró al cuello, entonces el pachete revaló, y me dio en esta herida, que es la más profunda que tengo. El agresor fue identificado como Juan Manuel Contreras, quien según el agredido, su intención era asesinarlo, toda vez que este se lo había avisado, de que si no le pagaba sus 300 pesos, optaría por asesinarlo. La intención era de matarme, porque anteriormente me lo había dicho, antes de él, de él encontrarme, saliendo de la casa, yo saliendo de la casa, comenzó a profesarme, ver la palabra, que es demasiado, ver la agraviante. Pidió a las autoridades imponerle todo el peso de la ley, alegando que los conflictos o diferencias entre las personas no se resuelven con violencia. Porque esto no se podía, esto no es así que se resuelve, no es con la violencia que se resuelve, esto no pudo haber ocurrido así, si yo estuviera muerto, ¿quién hubiese protestado por esto? En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.